Me inundaron deliberadamente, creo que puedo mover este bote. Debe haber una forma de entrar. Creo que puedo mover este bote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! Diablos, no va a quedarse Debe haber una forma de que permanezca en el lugar ¡Siii! ¡Siii! Otro drenaje, pero no hay cabrestante Otro drenaje, pero no hay cabrestante Otro drenaje, pero no hay cabrestante Ahí, esa era la última Listos para su entierro Una fosa común No hay cabrestante Un antiguo códice Parece que es un manual de instrucción para alpinismo ¡Siii! 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 Gracias.